muy buenas a todos amigos y amigas como estan el de hoy espero que muy bien nos encontramos en un gran juego como es el kirby dreamland el primer juego de kirby para la gameboy que es en modo aventura en modo plataformas y tiene muchas ganas de jugarlo realmente no lo conocía conozco los juegos más actuales de kirby pero este no lo conocía y tiene muchas ganas de bueno de pasar un rato y compartirlo por supuesto con todos ustedes y bueno hacemos vueltas vamos a comenzar con esta gran aventura comenzando por supuesto con el primer nivel green greens verde verdes tenemos a nuestro amiguito quiere que bueno comenzará ya conoce algo de kirby quiere se comentó pero también usa bueno para atacar y el andaje de un kirby es el poder volar tenemos un par de agüitas que no necesitamos realmente y si nos golpean bueno vamos a bajar y a comer y bueno llegamos a la estrellita que nos transporta es muy entretenido usar a kirby y se comentó era nuestro primer sub jefe creo que todos los niveles tienen como un sub jefe y después tienen el jefe final que no es una sala que he jugado mucho la de kirby conozco los últimos juegos que están bastante entretenidos pero realmente no nunca había jugado mucho y tiene ganas de jugarle bueno aquí estamos aunque le digo no lo que tiene las facilidades que puede volar en cualquier momento y que bueno básicamente se comentó los amigos bueno en parque no podemos comer más adelante después pero el hecho de program que hace que en ningún ensayo te puedes caer elimina una gran dificultad de los juegos de plataformas de la época y bueno tenemos proyectiles infinitos con el aliento este que largamos cuando nos hemos gigantes tenemos un tomatito que si no recuerdo mal los tomates siempre dan la saluda máxima algo por acá no nos tocamos de carita es muy simpático kirby también las músicas son que son muy como divertidas vamos a frenar bien y ahora tenemos el jefe del nivel me pegó realmente es un jefe bastante sencillo el único ataque tiene es ese que escupe vientos tengo que quedarnos cerca de gachados lo esquivamos me pego por estar un poco atento y ahora nos derrotamos y acá tenemos la estrellita con el cual tenemos muchos kirbys y bailamos para festejar y bueno me sigamos al obro de q jajajaja el castillo lo logra el stream número 2 me hace ganar al obro de q lo puede ser te dije así tengo mucha ganas de jugar al celda últimamente y hace tiempo que no lo juego así que no me sorprendas en algún momento me voy a poner celda por el canal jajajaja no sabía que ha sido eso realmente lo tiré para probar lo provisto es un micrófono que mata a todos vamos a ver un bombas curioso ah que hay un enemigo ya tenemos otra puerta ahora donde llego también habla bien tico esto ahhh me agarra jajajaja no lo podía comer vamos a ver y bueno vamos a la estrella ahora donde nos lleva a la estrella alguna pared romperla y llegamos al ah al subjefe es este ya como peor olvida lo a lo tonto jajajaja por lo visto no no avanza mucho solamente hasta a la zona que era piso por la cual ya no puedo subir por la otra parte si la que es como a rayitas si puedo subir come y quiero y comer bueno acá tenemos un pinche que no podemos comer obviamente jajajaja y acá no hay nada jajajaja que genial hay una agüita hay una agüita la agüita recupera dos corazones es bueno saberlo y ahora lo que tenemos creo que es un enemigo bueno no vamos a ir no quiere venir el enemigo así que no es culpa mía yo quería matarlo pero él no quería venir jajajaja acá hay un enemigo más y seguramente la puerta final es esta de acá por lo menos diferente wow me lo comí la de suerte jajajaja acá tenemos el jefe el segundo jefe que es un señal al subjefe de hecho me lo comí sin querer me lo trae bueno tanto de abastándolo para ir por debajo y al final ahhh me agarra jajajaja bien 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 ya ese no me pegó por menos jajajajaja que torpe estuve y matamos a uno eso es bueno vamos por el de abajo no podemos agarrarlo desde atrás por lo visto creo que este va por arriba y por abajo nada más bueno va dos veces por arriba y dos veces por abajo por lo visto no me confundí pero por donde parece ahora ahora sí por abajo bien le vamos por la espalda no es lo más valiente pero la forma de matarlo muerto ya que tenemos otra estrechita para bailar jajajajaja jajajaja es muy riesocito kirby y es la flotante pescamos algo y no lo comemos y nos han enganchado con la caña en la boca jajajajaja lo que tiene que ir puede pasar todo el nivel volando ahí tenemos un enemigo que tira como fuego algo así y no lo podemos comer jajajajaja lo vamos a absorber qué pasó algo me pegó que es una palmera jajajaja curioso ahora tenemos un cañón que nos tira cañonazos obviamente que nos va a tirar jajajajaja jajajajaja bueno 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 vamos quiere vuela vuela no vino que hace mi vienes a mi jajajajaja jajajajaja tenemos otro cañón vamos a cantar jajajajajajaja vamos a comer lo trago y lo puedo romper ah eso es bueno eso es bueno y lo metemos por acá oh pinches no me gustan los pinches me vas a acordar a la... bueno me voy a acordar el megaman los pinches son malos muy malos jajajajajajaja hey ese es lo que he matado jajajajajaja wow me estan andando de todos lados me va a cargar aca estos se hacen invisibles pero no desaparecen solamente se hacen invisibles osea no es que se van bien no hay nada por acá y yo estoy yendo por acá jajajaja no se que hay arriba tampoco No creo que lo huelga. Por otro lado, creo que es el agua. ¿No tiene agua? Ah, ¿qué tal? Hola, yo tengo una puerta... ¿Puedo ir? Hacerse más de $1. creo yo, bueno hay burbujas y hay estrellitas y puedo nadar, tenemos una vida bien, era como lugar secreto bien, 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 ni se viene ni por ahí me parecía que era algo vamos, killy, volá, 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 volá yo medio le tengo a los pinches, que los mayoritarios de los juegos a los pinches esos matan de uno no sé a qué también, pero por la duda vamos a probarlo vamos a matarlo con esto y vamos a meternos no sé si ir por arriba o por abajo ah, vamos por arriba bien, porque hay un tomatito jajaja tomatito es lo mejor, verdad, salud nos cura completos acabo de volar con kirwin es raro, se me hace raro porque bueno, tenemos fuego loco, pero no nos hace inmune, parece oh, está genial estos cañones, molestos aquí hay una puerta así que nos metemos bien una vida y comidita bien, bien, bien esto era secreto, por lo visto chau pulpo que bonitos son estos cañones, la verdad no me deja volar en paz porque si vuelo mira kirby no hagas eso casi me matan por culpa de que kirby vuela jajaja y nos vamos hacia una ballena jajajaja por el kirby se tampa de cara nos comemos un caracol recuerdo que nosotros, kirby vas ganando poderes y te comes a los insectos especiales acá tenemos nuestro tercer jefe si no equivoco si, tercero que nos tira cañazos y nosotros los disparamos también esto se convirtió en un juevesito de naves jajaja como estoy girando el disparo, no lo tengo idea pero no lo han pegado uno viene hacia mi ya cuando empieza a estar loco es que viene hacia nosotros bien, nos matamos sin daño, increíble jajaja y ahora volamos hasta ahí para juntar a la estrellita y damos un lindo bailecito jajaja es genial kirby bien, bien, vamos muy bien vamos muy bien public close algo así como nubes furbojiantes creo si no me lo puedo inventar ojo matamos a algo que caía que no se que era lo que tiene que ver es cuando se cae se tampa de cara mmm, el cañón me creo que me tiene ganas no quiero decir nada, pero el cañón me tiene ganas jajaja, ese es chiquito, quiero ir jajaja esto no me lo voy a tragar creo que me van a dar mala digestión no, por suerte podemos disparar cuando queramos o sea, volamos un poquito y disparamos y se acercan y nos los tragamos esto viene en... en sombrilla pasamos rápido porque hay un cañón ahí y nos vamos rápido también hay un caballero ese eso me acuerdo que son... bueno, todos estos son bichos que luego en otras versiones te los puedes comer y te dan poderes no recuerdo que me va a partir cual se implementa eso pero además de hacer... ah, estos son explotas además de poder volar y comer después se los traga y gana poderes acá por lo visto no se puede lo he probado pero no, no se puede por ejemplo este no lo tragamos y no nos pasa nada jajajaja para enseñarlo ya que estoy bien, lo matamos ese cogemos al limón ah, cierto, vamos a volar mientras estamos gorditos jajajaja primero que sale de gestión antes de volar consejo de Kirby jajaja hacer de gestión antes de volar y acá que hay? nada aguita que paso? bueno, no se, nos metimos a un lugar para juntar aguitas que no necesito un tomate que no necesito un tomate vamos a comerlo porque esta rico el tomate jajajaja a Kipe le gusta, no se y llegamos ah, al jefe que paso? a Kipe le gusta, no se no quería volar pero bueno nos tiró un par de cañonazos al jefe este es el solo jefe bien por esto tenemos que esperar que tiren bichitos y pegarle y que no nos peguen los cañonazos ni nos choque el no es muy difícil acá tenemos una estrellita que nos lleva al cielo jajajaja y quedamos en una catarata jajajaja vamos a volar esta muy bueno volar con Kirebin acá me suena a que ver algo ahi esta, ahi algo, ahi algo, ahi algo bien, ya tenemos la vida al máximo eso es bueno eso es bueno porque ahora seguramente un poco viene el jefe ya vino el subjefe así que ahora viene el jefe salgan hay un tomate también, bueno uy dios jajajajaja me pincho las patitas pensé que caían los pinches de pleno una rica comida ah, le tengo un fuego este esto es como el curry picante algo así jajajajaja vamos que muy bien a toda velocidad caiga acá nada hay un agujero no, para que nos caigamos igual que acá empezáis a venir el jefe esto es para arriba si es para arriba bueno estos se caen para nada y... de suerte no me choqué ninguno acá tenemos un jefe que ahora está más poderoso que su jefe o capaz es el mismo pero jajajaja evolucionado bien, le pegamos una lo mejor para este jefe es estar en el rincón y que no te... y no chocarse los proyectiles de de los bichitos que son fáciles de esquivar jajajaja bien ahh no es que eres suficientemente rápido nos ponemos dos aunque solamente tenemos un proyectil no es que cambie eso le pegamos da un golpe mas golpe y muere hacemos chiquititos jajajajaja ahí está, y te derrotamos, a ver que me estrella, jajaja, que quiero bailar, jajajaja, que grande Kirby, con los Kirby clones bailamos, y estamos en el nivel número 5, el monte no sé cuándo que no llegue a leerlo, jajaja, que viene, Kirby a todo lo que sea con su estrella, metemos un castillo, y esto parece ser la zona final, jajaja, entramos al castillo del pato este, y si esto es a la zona final porque tenemos 4 finales, bueno empezamos, con cual empezamos, vamos primero por el abro de Kuk, yo lo abro de Kuk por celda, ah, pensé que era el jefe de una, pero no, tenemos que volver a hacer algo del nivel, por lo visto, lo cual lo hace más complicado, ahí está, casi me muero, jajaja, porque si no soltaba eso me caía, jajaja, ven que es difícil morirse con Kirby de las suturas, y juntamos un Kirby que estaba ahí, y nos abre la puerta, y ahora sí, estamos por llegar al jefe porque por acá era donde se llegaba, ateresemos bien, y bueno, veo aquí antes, por lo visto, solamente que vamos a tener que derrotar a todos los jefes, es estilo el megaman, si en el juego el megaman, siempre en la final te hace enfrentarte a todos los jefes, como costumbre ya, jajaja, uff, de suerte lo regué, ya lo tenía encima, estamos fantásticos, estamos fantásticos, vamos volando, volando, agarramos el Kirby, que abre la puerta, y nos metemos al jefe de una, vení por acá, jefe, vení por acá, ah, genial, lo que acabo de hacer fue genial, fue magistral, bueno, pero ya sé, para la próxima, es agarrar la caja, pearles, me van a pear eso, sí, porque me rodearon, prácticamente, o ya se van a morir, uno, dos, dos, se muere, seguramente, por la espalda, sí, bueno, no, me tiré rápido, porque necesitaba un descanso, por cierto, me andría bien algo de vida ahora, me quedan dos jefes, bien, nos rotamos al segundo jefe, estamos con poca vida, vamos a ir al tercer jefe, a ver, qué tal nos vamos, bien, ya nos golpeamos con algo que no vi, bueno, voy a dejar de paz, por esto hay que bajar, si hay que bajar, vendría una botellita de agua, algo de eso, chicos, no tienen, ah, qué rico pinche por acá, no tienen agua, pero unos rico pinches tienen, seguro, bueno, vamos a aprender con el jefe, bueno, todavía no, por lo visto, si uno como no me envía, no, no, se los traga, pero no, no es por nada, y bueno, pasamos al jefe, que me van a pegar un montón de él, seguramente, no quería morir, pero, no sé si va a ser posible, evitar la muerte, es el que más fácil es de pegarnos, creo, hoy tiene suerte y no me pega ningún plástico, pero, jajajaja, es tan fácil que nos pegue, creo, bien, ya pasamos al tercer jefe, pero tenemos tres corazones, vamos por último, Dios, y ahora tenemos que hacer nivel, cierto, chau, gatito, caen estrellitas, ah, este explota, salí explotón, eh, a ver, a ver, guarda, 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 aquí, ya te, te lo veo, te veo que, va a haber un montón de esos enemigos que se nos abalanzan, ah, genial, 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 jajaja, y ahora agarramos el Kirby gordito otra vez, y avanzamos, y nos quedamos en la fundita como siempre, jajaja, avanzamos, roberto lado, tomas, una vez que viene con nosotros hay que ir rápido al otro lado porque, eh, hace ese foguito loco, rápido, 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 toma, jajaja, no, no, bueno, me viene a cerrar entre los dos, jajaja, jajaja, vamos, uno más, uno más, uno más necesitamos, bien, derrotamos a los cuatro jefes sin morir, pero ahora tengo que enfrentar al jefe final, y sin vida, ah, ya arrancamos así a tope, eso es mío, copión, con guardar a este jefe es pegándole con sus propios estrellas, o sea, él hace ataques que, tira estrellas, y nosotros tenemos que comerlas, ahhh, jajajaja, jajajaja, no me agarres, jajajaja, eso es mío, copión, no, pero, deja de venir hacia mí, jajajaja, no, jajajaja, 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 Y te tropezás como yo Salí Pero hace otro ataque Hace otro ataque que me dé estrellas No ese de chocarte y caerte Ah, no Martillo, no Toma Pato feo No, que me agarra Uy, Dios Estamos complicadísimos Tenemos una vida nada más Toma No, 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 no Salí, salí, salí No quiero abracitos tuyos ¿Qué abracitos son? Me comés en realidad Tos un maldito Copión Bien, estrellita, estrellita para mí Toma Estrellazo Pero no, no llegaba a agarrar ese Uf Me está haciendo sufrirte, jefe Toma Vamos, pato Bien, bien, bien Saltito Toma Bien, bien, bien Cuatro golpes más Nada más No, Kirby ¿Por qué estás tan lejos? No vamos a escapar No vamos a escapar No vamos a escapar Porque quedamos medio expuestos Ay, Dios Muy cerca Bien, 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 bien Bien, ahí tenés Ahí tenés tú Ah, no llegué a comerlo eso Ah, qué cerca pasó Lo estoy sufriendo mucho Bueno, no quiero morir Toma Muy cerca Demasiado Vení, pegame un martillazo ahí No, pero si Kirby comete la estrella Estás al lado, Kirby Mano a mano estamos Uno, uno Uno, uno Un corazón Era un corazón yo Vamos parejitos Son míos Sí Y no morimos Uf A nada Pero no morimos Y salió volando el pato Y ahora podemos ver Tranquilos Y tiembla castillo Ay, nos volvemos gigantes Como un globo era estático Y nos vamos Sustamos comido por dos partes Y con esto hemos completado La aventura de Kirby Una aventura muy entretenida La verdad que está llena de humor De diversión Y entretenimiento Y bueno, realmente tenía muchas ganas De jugar este jueguito Este pequeño juego de Game Boy Bastante corto Pero muy entretenido Tampoco es muy complicado Realmente Es bastante sencillo Ojo que la parte final Es un poco complicada No pasara sin morir Me ha hecho sufrir los últimos minutos Pero me ha entretenido muchísimo Realmente para mí Ha sido un gran placer Venir con este juego de canal Y bueno Traerlo y compartirlo con todos ustedes Les mando un gran saludo a todos Espero que hayan disfrutado De las aventuras de Kirby Tanto como yo De grabarlo y compartirlo con todos ustedes Hasta otra Quienza Tampoco es un gran saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.